Trabajando en Morritas Trabajando dinero en Morritas Un saludo para el canal de Youtube su compa Héctor Ochoa y de Radio Los Compadres 107.5 de Temor y Chihuahua ¿Qué nos dice compa Lupillo? Bueno Trabajando en Morritas y cruzlar Hola y chí y guau y chí Hola Hola y no hay cualquier papa enterrada ¿Verdad? Cante una canción compa Lupillo una canción cante Hola Ok Lupillo Rivera canta una canción que se llama Sabiendo quién era yo Un popurrí Lástima que seas ajena A ver a la cuenta de tres Una Dos Tres Lástima que seas ajena que no puedo darte lo mejor que te gusta Ay Ay Ahí quedó la interpretación de su compa Lupillo Rivera Claro que sí .com.mx Una bailadita Una bailadita Una bailadita Una bailadita Una bailadita Eso ¿Cómo baila el caballo, compa Lupillo? No baila el muchacho Trabajo, dinero y morritas ¿Verdad ¿Verdad? Si